Hola gente Igual y un poco tarde, ¿no? No, 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 no Ahí sí se pueden darle al link Ok, me pueden ir en media hora Hola Robert James, ¿cómo estás, bro? Gracias por pasarse de un directo, qué güabal, la verdad Pero, hola, ¿cómo están? Los que pueden dar like, denle like ¿Por qué? Porque sí También vayan a mi Twitch Que en libertad Uy, gente, uy, gente Se me carga mi cel Ah, ok No es de los que quieran Y si pueden dejar su hermoso Lique Se los estaría agradeciendo Demasiado Sí, en media hora Sigues en directo Ah, sí, sí Voy a seguir en más de media hora En directo Igual Bro, ¿por qué me matan? Se pueden compartir En directo Los que pueden compartir en directo, gente Se los haga De ese Herida Se los agradecería, gente A ver, gente A ver si gano una De perdiz Vamos a dar like Pero que crack Igual desde los arbustos Creo que hago más Daño Voy a ver qué crack soy Voy a ver qué crack Ok Va a ver igual No, tampoco está en nivel Conectado A ver a ver a ver Uy, qué muerto Y nadie Bueno, igual son bots Qué esperaba Digi A ver a ver Lo tengo con Nani A ver a ver a ver a ver Creo que con Con quién sería bueno jugar A ver Más trofeos Mil tricks No, no, no No, no No, no Igual con Nani tengo misión Ok No, no, yo ocupaba Atreco Y yo diría que Que encadene ulti, ¿no? Bro, ¿por qué me baja tanto? Igual y no sirve, ¿verdad? A ver, a ver, a ver, a ver Me salió, bro Bro, me falta uno Bro, copamos ir a tope Uy, bro A ver con Rico Uy, qué huevo Oye, ¿no? Vamos a subir Oye, ¿no? No, 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 no De no ir Ok A ver A este gato le falta Brawler A ver Me dijo que ahorita venía A ver A ver Que casual Que digan rico Ok no es tan casual El rico Si bro No me dejen Yo no me estoy esperando Listo No me dejen No me dejen ¡Suscríbete al canal! 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 los 10 para los 2 igual brandon no sé si está viendo el directo que son los que más lo ve y juega pero igual quién sabe y gente así como puedo hacer directos en twitch y en youtube se me acaba de ocurrir en el brillante ideal no creo que habrá cajita no lo hay y le di a alguien vamos juntos uy bro tampoco te crees en el medio eso si es de ratas eso no es fresco pan adon y flores bro hace mucho que no te vía desde hace demasiado tiempo que no te vía mmm caros uy bro si queda aquí bro el adonis es uno de los más 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 antiguos que de hecho si es uno de los creo que es más antiguo que brandon fuck bro uy me comió un rafagazo igual tampoco te voy a dejar cargado gracias robert uy fuck me comí una uy bro uy miray miray miran gracias ap jajaja porque ahorita se la juega bien perra A la piper Bro, eso no es fresco Puedo que diga Sofiri ¿Cómo está? Bro, eso no es justo Bro, ¿quién silenció el chat? ¿Por qué lo silencian? No lo silencien Se está poniendo perro Igual don Ah, bueno, yo qué Uy, bro, falta uno Bueno, sí Espera, ¿qué hago directo? No, Brandon, no, Brandon No, Brandon, no, Brandon ¿Me pones con Brandon? Ok Ve ahora a Brandon Uy, pero qué mala elección Pero no hagas directo Luego Robert Gamay se va Igual ya puse a todos Son los requeridos ¿Quieres hablar? Bro, no hay silencio el chat Uy, me pones con Sofiri Bueno, y aquí insistes Pero no, Brandon No hagas directo No Igual el vato no sé por qué ¿Qué quiere jugar con Sofiri? Bueno Es raro que juegue con Sofiri Ok, Brandon, le vas a dar listo Para eso te puse con Sofiri Mmm, M, D, S Ok A ver, faltan dos ya Me voy a darle listo Puta madre Bro, no le van a dar listo Ya le me Sí, pero si no le van a dar listo Pues no sé Una milla Igual yo ya le di listo Ja, ja, ja Pues denle listo Bro, ¿y eso qué quiere jugar con Sofiri? Uy, gracias Uy, bro, el bot Fuck, fuck, fuck Como me Mira, 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 mira Mira, mira, mira Ven, 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 ven Uy, bro, te doy un poco de potencia No, fuck, man Igual es un bomb El bot se acercaron Bro, ¿por qué no las agarraste? Si los hubieras agarrado Estuviéramos que pico Igual no sé por qué disparo No, ahí está No me toco Pero igual no te puedes gastar Todos los básicos así Dos Uno Uy, lo que intenso Es reintenso Bien jugado Brandon abandona el equipo Brandon abandona el equipo A ver, verdad Por qué ando, no, no sé Bien jugado Se salió No sé, yo creo que se salió el Brandon Igual ya estamos en dos Esperen Esperen, gente Un gascofile también se salió A ver Vamos a ver Vamos a ver si Brandon va Acero Directo Porque la verdad no dijo nada Esperen, esperen Espérense Espérense, gente ¿Qué? ¿Qué? Igual ya no sé nada Ahora es igual Súlpí Súlpí Ay, esperen, esperen, esperen Que dice Oye, Excelito, arregla Regálame el pase No Está muy claro Espérense, déjame ver el pan conmigo Sí, sí En el que voy tengo que jugar Bueno, ahí está Gracias Ya lo sabía, pero Sí, está carísimo Luego se viene un segundo pase Checate esa, viene un segundo pase Eligiendo Ok, se va a quedar el genio, bro Cuatro personas viendo Gracias a todos los que se están quedando Uy, bro, aquí hay una cajita Vamos a dispararla, ¿sí? De un básico Casi estoy abriendo una caja Pero regálame el igua Bro, la verdad está demasiado caro el pase Y sí, está demasiado caro Uy, bro, como que perdimos Como que perdimos, bro Como que perdimos A ver, prensa ¿A quién lo invita? ¿Quién está conmigo? Ok, está acá Sí, creo que Él es el que estaba Igual las personas que se queden al final Les estaría agradeciendo Igual me voy a poner un brawler Súper fuerte Bueno, vamos a invitarlo A ver Igual y no me dice nada La que se puede suscribir Se las estaría agradeciendo Uy, bro Qué hijo de su Madre, bro Uy, fuck 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 Que rojo el troll Que Epic Veran esa mamada Los bots Les pegaron A ver vamos a aventarla A ver que cazamos Vamos Uy bro Agarra el balón Agarra el balón Igual tampoco quiero que cargue el basic Pero es que revienta Es que no olviden si preparan Ya es Ahora Em Sobre Es Você Tengo O El El Si Lo Lo Che hola hola gas bienvenido a roberto 171 sub tienes tiro no sabias 171 sub mil tricks si estas hablando no se escucha como que no se escucha como que no te escucha wey que haces haciendo directo pendejo ah no mamio creo que es la mejor respuesta que me han dado bro en serio no se escucha ok 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 bro dale dale ok 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 No, bro, me los aviento todos a mí, el guato. Soy crack. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, gente, estoy aquí por acabar el directo de mis suscrinas. Dale a like, compartir. Hasta la próxima.